¿Ah? Malísimo el bale. A ver, vamos ahora con Alianza Universidad contra el Sport Ancash y esto sí fue una paliza. Lo apabullaron al Ancash. Jesús Reyes, a los nueve minutos, marcaba para el gol de Alianza Universidad. Partido que se jugó en el Heraclio Tapia. Luego, Joao Villamarín iba a poner el empate, uno a uno el partido. Así es. Para la amenaza verde. Nada hacía presagiar a Franco, ¿no? Horroroso. A ver, tiro libre. La pelota que da era el travesaño. El Ancash buscaba el 2 a 1, pero al final Alianza Universidad ponía el 2 a 1 con este tanto de Jesús Reyes. El partido fue arbitrado por Gerson Guimán. Y aquí otro tanto más. De Wellington Arau. ¿Su martes el hijo de Claudio Arau o no? Este es brasileño. Sí, parecido o no. Parecido. Ahí está. En el complemento iba a venir el gol de Jorge Serna, el hijo de Chicho Serna. No, no, no. Este Jorge Serna es un buen jugador. Y de ahí viene el gol. ¡Oh, y ahí, ahí! Horroroso. Ahí está Osores. Ahí está Osores que ha regresado de Brasil para hacer una de las suyas. El gol de Alexander Salas. Este es el hijo del 5-1 del Chicho Salas. Y este de Marcelo Salas. Este gol de camarógrafo. Ahí está. Tomás Samblano. Padre...